Ya no te sorprende de nada. Siempre lo mismo. Bueno, bueno. Dale pa. Boludo ya son las dos al medio día, hace dos horas que te estoy esperando. ¡¡Vamonos! Te fui a buscar la nave almeno. Bueno, vámonos. Dale pa. Lo mío solo tranquilate, lo tuyo solo puro chantaje Flow otro espacio te traje, pa' lo blim blineo no hay rebaje Lo mío solo tranquilate, lo tuyo solo puro chantaje Flow otro espacio te traje, pa' lo blim blineo no hay rebaje Blim blineo cabrón, estamos vacilando y apenas damos show De a poco creciendo los primos están en on, haciendo lo que quiero hablando con esa bombón Sé que tú estás de acá, dale mami dale que hoy yo te paso a buscar Y no tengo una nave y sé que tú estás de acá, dale mami dale que hoy yo te paso a buscar Y no tengo una nave y sé que yo no tengo una nave Pero si me llaman sin costeo y le callo cuando me suena el phone Me siento como el Tego, si le meto fuerte el calderón A esa nena no le despego, en cuatro le pego Hey, ahora no frenamos ni por nada ni por nadie Perro evitando el detalle, haciendo que esos gatos se me callen Llevándome esa guacha para el baile que la joda no pare Los míos sólo traen quilates, los tuyos sólo puro chantaje Frio de otro espacio te traje, pa' lo blim blineo no hay rebaje Prendido pa' lo blim blineo no hay rebaje Prendido pa' la silca más, otra silca más Si ese guacho se me acerca lo quiero Prendido pa' la silca más, otra silca más Acá joseamos siempre todo terreno Prendido pa' la silca más, otra silca más No te metas porque te partimo al ver Prendido pa' la silca más, otra silca más Puro lo que quiero, puro fumeteo Puro lo que quiero, puro fumeteo Ese negro está jodido porque no traje los frescos Mi primo está para esto de lejos Yo lo veo si le metes como quiero Sin pensar que diga el resto y da Media vuelta y por detrás Quiero ver lo que tú traes Dale linda Ponte pa' mí, sólo ponte pa' mí, yeah Los míos sólo traen quilates Los tuyos sólo puro chantaje Flow de otro espacio te traje Pa' lo blin-blineo no es rebaje Los míos sólo traen quilates Los tuyos sólo puro chantaje Flow de otro espacio te traje Pa' lo blin-blineo no es rebaje Son de Tierra Son de Tierra Son de Tierra